¡Suscríbete al canal! ¿De qué trata estas nuevas inversiones, estos nuevos retos empresariales? Sí, claro. Les comento un poco. De hecho, es un proyecto que estamos trabajando en el grupo RPP, del cual estamos muy orgullosos porque sentimos que es muy innovador y aparte está muy asociado a lo que nosotros buscamos también como grupo RPP. De hecho, nuestro propósito, nuestra visión es promover el progreso de todos los peruanos. Y vemos que esta forma de trabajar dentro de emprendimiento, de innovación tecnológica, de trabajar con startups, también nos ayuda a trabajar nuestro mismo propósito. Porque vemos que muchas de estas empresas se enfocan en resolver. Eso es algo que nos emociona bastante. Sí. A ver, Francisco, y digamos, ¿cuáles son estos beneficios que se llevan las empresas que ustedes van a, imagino, van a buscar? ¿Cuáles son los beneficios que le van a dar a estas empresas? Sí. Bueno, el principal beneficio es asociarse a una marca como nosotros, que de hecho es muy respetada por el público peruano, que inspira mucha confianza, ¿no? Y además a nuestras audiencias, ¿no? De hecho, como sabrán, podemos llegar dentro de nuestras diversas plataformas, en medios informativos, medios musicales, bueno, la tele, las plataformas digitales, las pantallas. Podemos llegar a casi 21 millones de personas cada mes, ¿no? Y algo que es interesante es que nuestra audiencia es muy plural, muy variada, ¿no? Estamos en todas las regiones del Perú, llegamos a todos los niveles socioeconómicos y de hecho eso es algo muy importante para estas empresas tecnológicas que están buscando justamente cada vez llegar a públicos mayores, ¿no? Sí, digamos, ¿están buscando un tipo de emprendimiento determinado con ciertas características? ¿A qué están apuntando? Sí, de hecho, hemos desarrollado una tesis de inversión que básicamente es una serie de alineamientos que dirigen nuestra búsqueda, ¿no? Y qué tipo de características de empresas buscamos. De hecho, nos interesa que tengan un fuerte componente tecnológico y que tengan un producto que ya esté validado, ya esté funcionando y digamos que sea un negocio que esté listo para llegar a un siguiente nivel, ¿no? Que se pueda beneficiar mucho de la exposición que le podemos dar, ¿no? Entonces, es importante que sea un negocio que sea bastante escalable y con muchas ambiciones de crecimiento y mucho potencial para hacer. Un modelo como este es la primera vez que se ve en nuestro país, han tenido, digamos, ciertos antecedentes en otros países que ha funcionado bien, ¿cómo, digamos, cuál es el estudio que se ha realizado? Sí, bueno, de hecho, este modelo se llama Media for Equity. Básicamente es el intercambio de acciones de empresas por paquetes de publicidad. Se inventó en Europa en los noventas, ha tenido bastante impacto en Europa, pero de hecho no es tan conocido y no ha tenido tanta repercusión en Latinoamérica, ¿no? Hemos visto algunas empresas en México, en Brasil, que usen ese tipo de modelos de inversión, de vehículos de inversión, pero de hecho no hemos visto muchas en la región andina, ¿no? Y el plus, ¿cuál es? Algo que, digamos, eso que le hace atractivo a RPP frente a su competencia. Sí, para nosotros como medio de comunicación, por un lado nos interesa porque está muy asociado a nuestra visión, a nuestro propósito de promover el progreso de los peruanos. Y bueno, por otro lado, también es una oportunidad muy interesante de diversificar nuestras inversiones, ¿no? Y poder entrar a distintos sectores, distintas industrias que vemos muy interesantes y con mucho crecimiento, ¿no? Como es este mundo de los emprendimientos tecnológicos, que está creciendo mucho en Latinoamérica y es una ola que poco a poco está llegando a Perú. Y de hecho ya se ha empezado a ver bastante impacto. Y cada vez ves, vemos este tipo de empresas, este tipo de productos tecnológicos entrando cada vez más a las casas de todos los peruanos. Francisco, y digamos, para ir cerrando, ¿cuál es la expectativa que se tiene para este 2022 con esta nueva idea, digamos, de negocio que tú estás liderando? Sí, bueno, de hecho, este mes hemos lanzado un poco al público el proyecto, incluyendo una página web, que justamente la pueden ver ahí en pantallas. Y de hecho ya hemos logrado expandir nuestro portasolio a cuatro empresas. La próxima semana tenemos un anuncio interesante que esperemos dar de nuestras audiencias sobre una empresa fintech con la que hemos llegado a un acuerdo importante. Y bueno, la idea, la perspectiva sería en los próximos dos o tres años poder tener ese tipo de inversiones por ocho empresas más. Clarísimo. Muchísimas gracias, Francisco, por compartirnos estos proyectos que surgen justamente aquí en RPP Noticias. Francisco Navarro, líder de RPP Ventures, estuvo con nosotros con esta propuesta bastante interesante, apuntando siempre a lo tecnológico y diversificando justamente los negocios. Omar, llegamos al final del programa, cinco de la tarde, hoy viernes, viernes, si el cuerpo lo sabe. Claro que sí, claro que sí, Valeria. Pero ustedes no se despeguen de la programación de RPP Televisión, que viene Espacio Vital con el doctor Elmer Huerta. Muy buenas tardes, Valeria. Muy buen fin de semana y muy buen fin de semana para todos ustedes. ¡Vamos! Música 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 Música